NR Records, homeboy Comienzo un nuevo texto, nunca pongo pretexto Sé muy bien hacer esto, puras triples en sexto Yo no soy como el resto, soy bueno por supuesto Aunque no haya presupuesto, todo por el todo apuesto De modo perverso, converso, se prende el incienso Cuando esto comienzo, te expongo todo lo que pienso Te expongo todo lo que pienso Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Filoso como cuchilla, te aseguro que no brillas Te siguen pura chiquilla, yo lo hago pa' mi pandilla Siga, siga, no me importa lo que diga Por mucho que me maldiga, nada evita que prosiga Si hablamos de calle, todo ritmo con detalle Mejor será que ese callo, mínimo su letra ensaye Si me tira, pues no fallo, puede que ese desmaye Eras que esta bomba estalle, DJ, ese plato rola Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Verso corto, verso largo, de que encaje yo me encargo Desperte de ese letargo, de esos sueños tan amargos Fulmino como un infarto, es que de puto ya estoy harto Tiradera les comparto y tus letritas en dos partos Roja siempre mi bandana, aquí no caben los escrapas Se sientan en la banana, aquí los borramos del mapa Se sienten grandes artistas, robándose las pistas Con doble tempo ya no insistas, ya lo tengo en mi libro Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Lo hago sin autotune, más bien lo hago con actitud Conmigo no hay similitud, te vas directo al ataúd Yo no soy como el resto, soy bueno por supuesto Aunque no haya presupuesto, todo por el todo apuesto De modo perverso, converso, se prende el incienso Cuando esto comienzo, te expongo todo lo que pienso Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Solo soy otro vago, de Valle de Santiago Me gusta lo que hago, si brillas yo te apago En esto ya soy antaño, puro estilo mexicano Si te gusta lo que hago, entonces levanta las manos Si te gusta lo que hago, si te gusta lo que hago, si te gusta lo que hago Esto es Juan Guate, Movimiento Mundial, carnales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!